Cuando ella sale con sus amigas, se pone loca, ay, ay, ay Chots de tequila, manos pa' arriba, no quiere novio, ay, ay, ay Why don't you show me, move a bit closer I know you wanna, baby, come over I whisper in your ear, little mama If you want me to stay, I might need that pain to sway Si tú quieres, baby, lo hacemos a tu manera Lo hacemos donde tú quieras Sway, 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 Sway I might need that pain to sway Báilalo, báilalo Dime si va a pasar, yo lo sé, ya tú sabes, vamos a besarnos a las doce Sales tú, salgo yo, nadie ve qué pasó, vamos donde nadie nos conoce Con ese cuerpo latino, mi calle pero bien fino Tu movimiento asesino, de lado a lado yo termino Amanita paino, Sway, 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 Sway Amanita paino, Sway, 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 Sway Si tú quieres, baby, lo hacemos a tu manera Lo hacemos a tu manera Lo hacemos a tu manera, lo hacemos a tu manera Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde tú quieras Vente pa' adentro conmigo, vente conmigo pa' fuera Sway, 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 Sway Amanita paino, Sway, Sway, Sway Amanita paino, Sway, 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 Sway Amanita paino, Sway, 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 Sway Amanita paino, Sway, 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 Sway Yeah, I need the pain to sway